Otra Vuelta Leyendo las revistas con la señora en el parque En fin Y más o menos dice así Nos hicimos abuelos de repente Hoy tengo 40 Ayer tenía 20 Nos engañaron Nos tomaron el pelo Nunca fuimos padres Y somos abuelos Nos volvimos Hombres moderados Tranquilos a medias Semimedicados Abusamos de los frutos prohibidos Nunca maduramos Y estamos podridos Puedes verme funcionado en pleno chamberlín Con las señoras Leyendo el volán Contemplando el paso de las horas Y Martín Acorreteando por ahí Me dice Andy Cómpramelo todo Y yo solo digo que sí Porque soy Un niño en Argentina Un abuelo en chamberlín Y Martín Y Martín Y Martín Y Martín Y Martín Y Martín Queожет convertirse en el parque En híbrido Y Martín Y Martín En híbrido ¿Qué?